Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video de Pedros en la Night Gainers Voy a mostrar los modos bienvenidos al canal Ya, que ya es la, que a este, a decir que ya lo había mostrado, pero ni Bien, estas son las nubes Los voy a mostrar, voy a empezar primero con el Ya que las piernas se les salen del cuerpo, es como, y ya se estuvieron rompiendo, espera Vamos a ver donde, donde se para a partir del ataque, más que a partir de la etapa No, no, no ha de ver, no ha de ver con Jurassic, he hecho con, eh, Five Nights at Freddy's Tiene que ver con Jurassic Walker, esto que es nuevo Me queda poca batería, todo eso, es como un Tiranosaurus, lo siempre he escuchado Este es, por ahí, ya que viene de System Location Ya de que sé que, es de mi hermana, amigo, acá está Ya, 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 ya y yo creo que yo creo que es una ley más Freddy no sé lo que sé y recuerda que tiene una boca en la guata y todo lo que tengo no te lo mostraste ya este fue el último chico espero que les guste el vídeo